Muy buenas a todos chicos y chicas Hoy estamos acá en un nuevo video Perdón, ese fue el cargador Bueno, entonces acá Hoy vamos a hacer una humillación A un compa, bueno Que sería alguien que nos llama guard Vamos a usar a car y a guard a la vez Esa es el compa, pero vamos a usar objetos Bueno, vamos a jugar el primer nivel Bueno, ya me pasé casi todo Miren, aún me faltan todavía Estas dos últimas ubicaciones Y acá está la cantidad de unidades Que tengo Casi todo Aún todavía voy a seguir ahorrando Eso, como sea, vamos a jugar Aún me falta mejorar el bus Pero aún voy a seguir ahorrando Voy a empezar mi nivel No pasará Ya, paraíso, culiao Vamos a hacerlo Enviamos a car y a guard a la mano No, mamis Ah, no, mamis Ya me partían casi todo el bus Vale, nos pasa mi nivel Vale, bueno No, recibí más daño Pero vale la pena Ya que ya me pasé estos niveles Sí, en primer nivel pasado vale Vamos a jugar el siguiente Pero con igual y caro, sí No voy a usar ningún objeto de apoyo Ya que eso es para niveles importantes Ojalá no tuviera más potencia Esperamos, esperamos enviarnos a ambos La cara de la culiao Vale, lo vamos a quedar Y ya me pasé el nivel Me juega muy segura Ah, no 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 Vale, vamos a jugar unos cuantos niveles Ya que platico grabando esto de noche Como sea Y también estaré un poquí Bueno, mañana tengo escuela Pero igual Estaré haciendo videos después de cada clase Vale, esperando, esperando Internet mierda estoy usando Ya me está cargando Ahí Y vamos a jugar contra el tercer nivel Es que creo que caro no muerda Ya que ella es la que más muere Desde el visto yo Realmente la envío de cambio de fuerza Ningún pinche segundo dura Ya que al final se termina muriendo tan fácilmente Igual, perfido su vida Ya que te ataca muy rápidamente ¿Cuánto a mí es los enemigos? Ningún ¿Quién te? ¡Oh, recarga, recarga! Me dio muy lluvia Verde Vale, ahí se van a más juntas No, amigo, si estás viendo esto Te dejé más humillado Que nunca y ya avergonzado Y quise Vale, vamos a jugar unos últimos niveles Ya que esto Eh, no pasó Vale, vale Ya nos pasamos Vamos a jugar con unos cuantos niveles más Y ya terminó el video Ya que no Que mañana tengo que dormir Así que mañana tengo escuela Tengo un poco bajo la voz Porque no quiero hablar tan fuerte Vale, ya no hago tanto Con mi papá Pero vamos a jugar Con nosotros Que esto requerir No mames Si hubiese una broma Sin robar Corredor Ok, se me movió Vale, vale, vale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale 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 Vale, vamos a ver, espérame un ratito Vale Perdón, perdón, perdón Es que mi nombre me llama aquí Vamos a jugar el difícil Vale, este es el último nivel así Si es que no quedo estresado bastante Vale, vamos a esperar que Carol recargue Oh, guarda, no sé, que ya Se quede, está, vale Vamos a sacar Mira esas nalguitas aquí Ok, la ingataron Bueno, no lo maté Si no, el veneno fue, no fue mi culpa No, no le dio What the fuck ¿Vieron chicos? What the fuck amigo ¿Vieron? No, no se te va a jugar No se te va a la guardia A la mierda Pero, ¿cómo se ve casi estos enemigos Pueden infertar cualquier unidad? Wow ¿Cómo que no lo infetaron? Pero este no tiene Como si no tiene la vida Como si no es inmune ¿Cómo vieron? No lo infetaron Pero, ¿cómo si le nació Un ataque de veneno? Eso es raro Bueno, ya no pasamos ni ver A pesar de que recibí 30 de daño What? ¿Lo vieron? No tiene sentido Vamos a jugar Vale, voy a Vamos a jugar el último nivel ¿Vale? Vamos a jugar En modo pesadilla Bueno, yo voy a dejar Acá el video pronto Sí, vamos a jugar Y si perdemos Ya voy a dejar el video ¿Me camblo? Sí ¿Venso ya? Bueno Ops Pero me sigo Mejor voy a ir Pero antes Que se me asusté Ops 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale ahí! ¿No pasamos el pedazo de ella? ¡Vale! 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 Ahora nos acabamos bueno vale, acá yo voy a dejar el vídeo generalmente Vamos a decirlo, dejamos casi avergonzado Espero que veas este video Bueno, yo voy a Acá el video, ¿sí? Yo me despido, chao